Hola amigos, clientes y futuros clientes. Hoy estamos con una urgencia de domingo, fuga de tensión extraña en un departamento. Ya presentamos la pinza en perimétrica y nos marca 160 miliamperes, superando en gran medida los 30 miliamperes que tiene el disyuntor. Así que está pronto a cortar. ¡Saltó el disyuntor! Así que vamos a empezar con la búsqueda, la solución. ¡Vámonos! ¡Dale! Comentario aparte, vemos que desde el tablero general al tablero principal llegaron con el cable a tierra muy bien, pero ¿qué pasó? Desde acá no hicieron todo el recorrido de la instalación con este cable verde-amarillo, sabiendo que la protección básica de todo inmueble a nivel eléctrico es con un disyuntor, las térmicas correspondientes y la jabalina que luego con ese cable verde-amarillo recorre todas las masas eléctricas. Acá dejaron un chicote de adorno en un toma corriente. Vi que tenían todos los dispositivos nuevos, térmica, disyuntor, los cables, fase neutro. Dejaron todo funcionando, pero no completaron bien el trabajo. Lo dejaron por la mitad. Una vergüenza, un error grave. Sobre todo quien lo paga es el cliente, después el usuario, no solo el propietario. Pero bueno, nos llamaron por la urgencia, seguimos con lo nuestro, buscamos la fuga. ¡Dale nomás! ¡Gracias! 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 10 10 ¡Gracias! Ahora sí, todo ha solucionado. Y ya saben, como siempre les digo, si tienen frío o si se quedaron sin luz, nos llaman porque nosotros les damos calor y luz a su vida. Nos vemos. ¡Adiós!